La Universidad Autónoma de Campeche Luego de tanta insistencia, la Universidad Autónoma de Campeche cedió a los encuentros entre universitarios y partidos políticos, por lo que hoy viernes la coalición Movimiento Progresista fueron los primeros en sostener un acercamiento con los jóvenes estudiantes. Pero no todo se dio como se esperaba, pues a la puntual llegada de los candidatos de la coalición encontraron un teatro vacío, por lo que la molestia de la candidata Laida Sanzores no se hizo esperar. Las clases continúan y las faltas también se ponen al tema asista. Eso es lo que ustedes mandaron como mensaje. Fue este el reclamo de la candidata luego de que se especulara que en las invitaciones se indicaba que los que asistieran al encuentro tendrían faltas en sus clases. Yo veo este dejo en huevo, y eso me lastima mucho, me preocupa mucho que la universidad siga viviendo en el medievo. Ante los supuestos nexos que tiene la FESAGUAC con el PRI, Laida dijo, Mira, es un hecho del PRI, eso no lo puede disimular, ese es un gran problema. Ante la molestia de los candidatos, en especial de los reclamos de Laida Sanzores, se pudo observar que de inmediato, personal de la universidad fue a buscar a los alumnos y así poder llenar el lugar para tratar de evitar que el hecho pasara a mayores. Ya con el teatro lleno, Víctor Améndola, Alberto Kutzkan y Laida Sanzores expusieron algunas de sus propuestas a los alumnos de la universidad. Aunque a algunos les pudo parecer aburrido hasta el grado de dormirse, los candidatos expusieron su sentir ante la situación actual en la que se vive, caracterizados por su lenguaje florido y poco convencional entre políticos. Con imágenes de Roger Cawich, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.